Este es para las chicas que les gusta lucir algo natural, ¿sí? Aquellas que van a tener una larga jornada de trabajo o que van a un evento importante, bueno, les recomiendo lo que es el maquillaje, ¿verdad? Esto es así de uso diario, tiene la gran ventaja de que tiene factor de protección solar. Entonces, además de traer nuestra piel ligeramente maquillada, la traemos protegida, ¿ok? Me gusta siempre el exceso de corrector que queda en la esponja, me lo pongo aquí al centro y así. Ahora sí, y luego ya vamos a sellar. Yo tengo por aquí lo que resta de mi polvito, bien codiche, que no lo he querido cambiar. Y es que saben que pedí unos y bendito Dios, luego salió cliente, entonces pues preferiblemente lo vendí, ¿verdad? Las que son consultoras y me siguen, me entienden perfectamente. Dice por ahí mi esposito, que también es comerciante, cuando te compran vende. Y bueno, pues lo vendí. Yo quise hacer el videito para que vieran el efecto de la CC Cream, muchachas. Entonces, no, no crean que para mostrarles, este, no, para presumirles mi piel al natural que oso. Pero miren, este, la cobertura de la CC Cream es realmente muy, o sea, cumple, buenos días, Gaby. Sí, cumple las expectativas súper bien. Yo ahí ya preparé mi rostro, este, para lo que sigue. Miren, por acá tengo. Si vieran ustedes todo lo que hago para poder acomodar esta cosa y poder grabar. Ay, Dios mío. Miren, vamos a poner algo del coral. Sunrise. Y ya ahorita con la brochita del polvo, quitamos los excesos, ¿ok? Yo, por ejemplo, casi siempre que siento que quedó muy marcado, me lo quito así. Vamos a aplicar rápidamente lo que es algo de color en los ojos. Primero, mi ceja, por supuesto. Vamos a alinearla nada más. Yo no sé si todas, pero yo tengo unos cabellitos, unas cejas súper rebeldes. Es polvo translúcido, el polvo, el maquillaje, perdón, el polvo compacto, Magdalena. Es el que, es el que me puse. Miren, por ahí, a mí me encanta la pigmentación de las sombras, muchachas. Yo uso la Espresso, ¿ok? Viene siendo esta. Este, me preguntaba por ahí una clienta, ¿pero a poco solo traes sombra? En serio, en serio, solo uso la sombra. Pero es que pintan súper bien. Al ser de, este, tiene, ¿cómo se llama? Minerales. Tienen una pigmentación tremenda, tremenda. Miren, así nada más de brochazo y sombrita. No, casi no uso el lápiz. No sé si les he presumido. Tengo un pulso de maraquero fatal. Entonces, no me conviene. No me conviene usarlo, el lápiz, ¿verdad? Que definitivamente es de mucha mayor duración cuando lo hacemos con lápiz. Pero así para el diario, a mí me, para mi gusto me es muy suficiente con, con la sombra. Miren. A ver si ustedes ven una línea donde, donde me faltó. Díganme, muchachos, porque de aquí me voy a la calle. Qué oso. No sé si les platiqué una vez que hice una foto de cómo se ve el rostro con y sin maquillarnos la ceja. Creerán, estaba yo en esa ocasión promocionando el lápiz. Y sí, definitivamente hice el videíto y todo lo que ustedes quieran. No creen que se me olvidó maquillarme la otra ceja. Dios de mi vida, qué osos anduve pasando. Se me olvidó. O sea, ya me despedí de ustedes, chalá, chalá. Se acabó, este, les encargo, este, encárguenme, chalá. Y se me olvidó maquillarme el otro ojo. Perdón, la otra ceja. Espérame, mi amor. Déjame termino de maquillarme. Ya saben que tengo una nena súper protagonista y quiere aparecer en cámara. Ahorita me voy a poner rapidito el Mowels. Tienen siendo estos tonos. No sé si se alcancen a apreciar. Es del Medicaid Play. Yo por acá tengo mis brochitas. Yo sé que no es hora en que suelo aparecer. Este, así que si de repente veo que se van o algo, no se preocupen. Luego, luego se fijan en el videíto a ver si hay algo que les, que les agrade, ¿verdad? Disculpen toda ambientación. Es la hora de los proveedores de mi vecino. Así que ya sabrás. Espérame, todavía no acabo. ¿Te quieres maquillar tú? No. Ok. ¿Eres una chica Kikei? Sí. Luego, luego, a vender. Miren, ahora me pongo el tono brillosito. ¿Por qué se acabaste, mamá? ¿Por qué se acabó? Pues ya se acabó. Deja ahí, por favor, Cielo. ¿Por qué tenés? Fernanda. ¿Por qué tenés? Y en el centro, en el pliegue, la cuenca, como gusten llamarle, aplicamos el más oscuro. Mamá. El del centro. En estos tríos, generalmente es el del centro, ¿verdad? Hasta nos acomodan los colocitos. Nos hacen las combinaciones y hasta los acomodan. Vamos a maquillar el centro del ojo siempre como que así adentro, muchachos. Así adentro, ¿sí? Ahorita nos vamos a la tarea de difuminar. Ahí va agarrando forma y color, ¿verdad? Mami. Permíteme eso. Mami. Mami. ¿Por qué se acabó? Pues ya se acabó. Toda la vida. Esta es la brocha para aplicar sombras que viene en el estuche, en Mary Kay. La otra que viene es la sombra para difuminar. Es la que vamos a usar. Es simplemente para que no se vean tan marcadas las líneas de división de los colores, vaya. ¿Ustedes me entienden? La mayoría, de hecho, son hasta más expertas que yo en esto, muchachos. Pero bueno, la idea es mostrarles los tonos, ¿ok? Procedemos así. Y yo por ahora quiero usar el lápiz, pero acá abajo en la línea de agua. Málgame, ya también se está terminando. Este también me encanta. Saben que me gusta mucho que el lápiz no necesito hacer tallones para que pinte. Se desliza suavemente y va realmente maquillando. Y no tengan pendiente de que se vaya a correr, al menos en lo que hay. Yo así lo he utilizado y no se corre para nada, ni porque sea la línea de agua del ojo. Y tengo clientes que exclusivamente lo compran por eso, porque se lo aplican en el área de agua. En el área de agua y no se corre absolutamente nada. Muy bien. Así. Y por último, espérenme tantito, me faltó nomás una pastelita. Así. ¿Qué tal, Sophie? ¿Te gusta? Ajá. Y uso mi Lash Love y por último, bueno, vaya, eso es lo último de lo que me aplico. El Lash Love y el gel para cejas. Y posteriormente, obviamente, posteriormente me aplico mi labial. Mi labial. Mi labial. Mamá. Ahí está. Ay, dame, lo apreté demasiado la última vez, yo creo. ¿Por qué me apre, mamá? Este no pinta, ¿eh? Es totalmente incoloro. Trae como que ligeramente un tono castañito. Mamá. El gel. Ay, bueno, amor. Pero no pinta nada. Se quedan las cejas, se conservan donde deben ir durante todo el día. Y aplicamos el rímel. El rímel lo aplicamos como que en zigzag, especialmente las que somos de muy poquita pestaña y cortita. Aplíquenselo así, para que vaya realmente impregnándose el rímel en las pestañas. No, mi cielo. Ay, perdónenme porque si me descuido. Mi Sofi arrasa con todos mis cosméticos. Ya luego también me andar haciendo su canal de YouTube. Robándole cosméticos a la mami. Yo uso el Lash Love, pero en la prueba de agua, muchachas. Yo ya he calado y yo no sé si es porque son mis pestañas. Pero tienden todas a agacharse. Entonces no, con el Lash Love así se queda todo, todo el día. Aplicamos algo de labial ya para terminar. ¿Qué es esto? En esta ocasión. Ay, pues es que es lo malo de que tengo todos los labiales juntos. Miren en mi bolsita de labiales. Y todos se me antojan. Pero bueno, vamos a aplicar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos son los semi-mate. Pero hay unos cremosos que están padrísimos también. Bueno, no. Déjenme aplico esta rosita. Tengo días usando esto de la línea True Dimensions. Porque así se me parten mucho los labios. Se me resecan. Entonces, con esto se humectan muy bien. Les voy a dar un tip. Apliquen tantito corrector en sus labios. Nada más para uniformar la tonalidad de nuestros labios. Hay quienes, no sé ustedes, pero tenemos como que unas partes más oscuritas en los labios, ¿verdad? Con el corrector se uniformiza y entonces el tono del labial luce mucho mejor, más parejito. ¿Cómo es el color? Aplicamos un poquito. Yo de esta línea de los True Dimensions, he calado este color que es white, white double pink. Y el coral. Coral, mi coral. Este está precioso, precioso. Fue otro de los que llegó y casualmente una clienta no lo ocupaba y pues bueno, se lo bendí. Entonces, por hoy, ya ese fue mi look. Creo que quedé decentemente para ir por la niña a la escuela. En realidad son mis salidas. Voy por la niña a la escuela, voy a la espina de la tienda, qué sé yo. Pero me gusta andar siempre arreglada dentro de lo posible. Permíteme, mi amor. Porque, muchachas, las que somos consultoras no podemos tener una imagen desaliñada y promover el cuidado de la piel o la belleza. No, necesitamos procurar nuestra imagen. Saludos, Perlita. Noemi. Este, cuidar nuestra imagen. No quiere decir que vamos a andar en lo personal y no le digan a mi directora. No me gusta andar poniendo con saco. No me gusta, no me gusta. A mí me gusta andar así, más casual. Y si está mi esposo, él está en tenis, me pide que ande. Pero maquillada, arregladita y ya cambia el asunto. O sea, literalmente cuando las personas nos ven arregladas, es que te estás poniendo, mínimo qué tono de labial traes. A mí me ha tocado que literalmente me ven y, oye, yo quiero eso que traes. Bueno, eso, tus sombras, tus labiales, lo que tú traes ahorita. Perfecto. Les armo su look, su paquetito y quedan súper contentas. Entonces, es una técnica que a mí me ha funcionado. Lamentablemente, no me es posible todos los días hacer sesiones de faciales. Pero a veces uno no necesita quebrarse tanto la cabeza. O sea, simplemente hay que ser mujercitas, vanidositas, andar bien armadas con nuestra bolsita de Mary Kay. Yo, si no es mi playera de Mary Kay, es mi bolsita de Mary Kay o arregladitas. Y con eso hay para vender. Así es que no hay de que es que no se vende, es que a la gente no le gusta. No es cierto, no es cierto. Ayer que vino de HL, el señor fue el primero que me dijo, es que traemos un trabajal por culpa de ustedes. Y la camioneta llena, llena. Entonces, si no se vendiera, no creo yo que anduvieran batallando, ¿verdad? La idea y la realidad es de que se vende mucho. Y todo es gracias a nuestro trabajo y a los esfuerzos que hacemos por lograr esos top de ventas. Las dejo, muchachas. Voy por mi niña. Que pasen una excelente tarde. Provechitos si ya están comiendo. Y hasta luego.